¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos disgustamos se pierde el amor Siento que pierdo el control Entro en el llanto en mi habitación Por no tener tu amor Por no tener tu amor Por no tener tu amor Baby, por favor, pero no hay Baby, no lo encuentro porque no estás tú Baby, por favor, pero no hay Baby, no lo encuentro porque no estás tú Tú, tú, tú Trata de vivir todo Lo que ya murió, lo que ya pasó Porque terminó y esto se acabó Te dedico a esta canción Para pedirte que vuelvas De nuevo seas mi princesa De nuevo seas mi princesa El único que te besa Regresa 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 Gracias por ver el video.